Muy buenas tardes, es martes 10 de mayo, felicitada a todas las mamis que nos están viendo y por supuesto que no le vayan a cambiar porque las vamos a estar consintiendo a lo largo de las noticias. El día de hoy esperamos temperaturas bastante agradables, una temperatura actual en los 31 grados, la humedad en 49%, el viento en 9 kilómetros por hora y la presión en 1.007 milivares. El día de hoy esperamos una máxima de los 37 grados, alguna probabilidad de lluvia pero nada, esto es mínima, el día de mañana miércoles una máxima de los 38, el jueves una máxima de los 39 y para los siguientes días de la semana, para el viernes una máxima de los 35, para el sábado y para el domingo vuelven las probabilidades de lluvia alcanzando máximas entre los 35 y 31 grados, para el lunes y martes cielo totalmente despejado alcanzando máximas entre los 37 y 39 grados para el martes. Muy agradable las temperaturas para el día de hoy a festejar con todas las mamis, la salida del día de hoy del sol fue a las 6 con 59, la apuesta la vamos a tener a las 8 con 15 y esto va a hacer que tengamos un total de luz solar de 13 horas con 16 minutos. Quédese aquí con nosotros en las noticias porque todavía le tenemos mucho más y por supuesto la vamos a consentir. Buenas tardes, qué gusto que continúe con nosotros, las temperaturas para el día de hoy se van a encontrar bastante agradables, puede haber alguna probabilidad de lluvia pero estas son muy mínimas para el día de hoy, la temperatura actual en 31 grados, la humedad en 49%, el viento en 9 kilómetros por hora y la presión en 1,007 milibares. Como ya se lo comentaba el día de hoy pueden aparecer algunas probabilidades de lluvia pero estas son muy mínimas y vamos a tener una máxima de los 37, al igual que el día de mañana las probabilidades y el jueves son muy mínimas alcanzando máximas entre los 38 y 34 grados para el jueves y para los siguientes 5 días de la semana para el viernes una máxima de los 35 con cielo medio nublado, para el sábado y el domingo vuelven las probabilidades de lluvia alcanzando máximas entre los 35 y 31 grados y para el lunes y para el martes ya cielos totalmente despejados, bastante agradable y unas máximas entre los 37 y 39 grados para el martes. En el mapa de satélite vemos que hay una banda ancha de nubosidad y que este canal de baja presión que se encuentra sobre la Sierra Madre Oriental está haciendo que succione aire húmedo del Golfo de México y aire caliente del Pacífico lo que puede provocar algún chubasco aislado para el día de hoy y para mañana miércoles y también probabilidades de lluvia para el centro del país. También el día de hoy la salida del sol fue a las 6 con 59 y la apuesta la vamos a tener a las 8 con 15 esto va a ser que tengamos un total de luz solar de 13 horas con 16 minutos. Quédese aquí con nosotros en las noticias porque todavía tenemos mucha más información y por supuesto consentiendo a todas las mamás en su día.